Oigan, yo la verdad es que luego no sé cómo presentar a mi mejor amiga, a mi hermana por elección, a una mujer que no sabe lo que quiero, de verdad, no sabe lo que admiro y no sabe lo que agradezco que forme parte de mi vida. Y ahora que me habla por teléfono, wey, ya salió la canción de Guerrera, que es una canción que estábamos esperando desde hace no sé cuánto, pero cuando la puse, me puse a oírla, tenía toda la piel chinita porque yo sé el trabajo que le costó a Olga Basanta presentar este rolón. Olga Basanta, del Basantón, la Santa Basanta, Santa, Santa, la Santa Basanta, Basanta, soy. Hola, Lore. ¿Cómo estás? Echándote de menos cada segundo. Ah, yo sé, te lo juro que a veces, ¿no? Como que las distancias, pero no sabes lo orgullosa, que me estés, te creció el pelo. ¿Me lo he cortado? Hombre, tía, joven, joven. Mira la peluquería, te conste, el otro día. ¿Ah, sí? Sí, sí, me estoy haciendo un tratamiento, luego te cuento. Voy a tener un melenón, voy a tener un melenón, ¿no? Que ni tú. Yeah, baby. Oye, que tú también te pegaste un buen corte y ya te ha crecido un montón. Ya me creció, ya, bendito sea Dios, después de la mochada. Nuestras prácticas. Oye, y el auditorio así de, esto es una llamada por Skype, ok, ya sabes. Oye, oye, está demasiado, cada vez que oigo tu rol, anoche fue lo último que hice, lavándome la cara, ya ves que, ese era, es como nuestro momento. Y puse otra vez guerrera, ay, Olga, qué bárbaro, de repente empiezas a oír cositas que, detallitos que pones, los aplausos, los coros, qué bonita te quedó, neta, padrísimo. Bueno, ha sido un parto larguísimo, el parto más largo de mi vida, vamos. Hombre, ¿desde 2000 qué? Desde 2018 que empezamos ahí, que empecé a gestarla en Playa del Carmen, con toda la situación aquella que fue como súper dura para mí. Volver a Ciudad de México y, obviamente, tu piano es parte fundamental de esta canción, porque ya sabes que yo con ese piano tengo una conexión brutal y, bueno, me sentaba ahí a tocar y aparecías tú por ahí y te decía, mira esta idea que estoy armando y tú te sentabas conmigo y me decías, ¿es esta palabra mejor o esto? No sé qué. Es tan mía como tuya esta canción. Ay, sí. Ya lo sabes. Yo la siento también como bebé porque, sí, aparte qué rico fue pulirla, cantarla, aprendérnosla. Sí, sí. Y, bueno, nada, el trabajo que hizo Mati en la producción, pues, ha sido súper fino. A mí me parece que es justamente lo que yo quería expresar, ¿no? Esa canción que te pones por la mañana para motivarte, para decir, venga, que hoy voy a por todas y nada, me va a frenar y soy increíble y soy maravillosa y soy espectacular. Sí. Es ese mensaje, ¿no? El que a veces se nos olvida, adore. A veces se nos olvida lo increíbles y lo fuertes que llegamos a ser, lo guerreras que somos porque estamos en el hacer, en el sobrevivir, en el cargar, ¿no? Cargar a todos los problemas de los que nos rodean. Sí, sí, yo sí. Y esta canción es una, a ver, espérate un momento, que tú eres, o sea, tú eres tu prioridad y si no estás bien tú, el resto de cosas no van a funcionar. Sí, sí. Es detenerte a reconocer. Ayer me tocó dar una conferencia en la noche y justamente estaba diciendo lo mismo. Bueno, o sea, era, a veces uno piensa que ser valiente es, no sé, tener un, ¿cómo se llama? Un escudo y una espada, ir peleando por el mundo y salir de todo invencible sin una sola lágrima y sin un solo rasguño y no. Los valientes son los que se atreven a caer, los que se atreven a fracasar, los que se atreven a aceptar el dolor y simplemente sacudirse y seguir adelante. Eso es lo que te hace ser una guerrera y por eso me encanta también el nombre de guerrera porque es una lucha en la que no es que no te hayan rasguñado, lastimado, que la hayas pasado mal, simplemente te hiciste más fuerte. Justo. ¿Estás frente al piano? ¿Eh? ¿Estás en el piano? Obvio. A ver, ya, pues a ver. ¡Echate un pedazo! Por favor, Olguiz. Venga, vale, a ver. Ella está cansada de esperar. Sé que es momento de actuar Ahora más que nunca Hará todos sus sueños realidad No necesita nada más Ella es fuerza, ella es mar, ella es guerrera Es todo lo que pueda imaginar Siente viva, es valiente, es guerrera Puede echar pena Es entera, va sin prisa Y no se olvida de brillar ¡Bravo! Ay, te extraño en mi piano Yo te extraño todo el tiempo Es que, ¿sabes? Esos momentitos donde O sea, ahorita te escucho cantar así Y, ay, qué dañoranza Ya ven, ya regresa Vuelve, vasanta del vasantón Tú sabes que si está la oportunidad Yo me regreso para allá Feliz de la vida Ahí está mi segunda casa Yo allí soy tremendamente feliz Tú lo sabes Lo has comprobado conmigo Que la vasanta que está del otro lado del charco Es una vasanta que es feliz Que está viva En este momento me toca estar aquí Pero ya sabes que En cualquier momento aparezco ahí con la maleta Y te digo, ahora sí que no te libramos Ya llegué Además de que ya me encanta Porque me encanta cuando llegas Y es, no sé, como que se completa la casa Ay, te quiero tanto Oye, el video también es espectacular Nos tienes que platicar de estas chavas Que tienen una visión Te atrapan muy bien las ideas Sí, la verdad que hacemos muy buen equipo creativo Sí Bueno, claro, es que la idea era que salieran las guerreras Que me rodean en este video Y claro, estáis todas desparcidas por el mundo ¿De qué forma podíamos hacerlo? Pues nada Metiéndose en pantallas de televisión Escribía a guerreras que están a mi alrededor Y que quiero como eres tú Como es Dor Mis hermanas Mi madre Amigas Mi amiga Karina Mi amiga Camira Bueno, un montón Alumnas mías de canto Y les pedí que grabaran Pues el estribillo Y que se mostraran ellas Qué es lo que les hace sentir guerreras En su día a día Entonces, pues cada una se grabó Como lo siente, ¿no? Y esa fue la forma en la que pude hacer Reunir a todas mis guerreras En un mismo lugar En ese video Y bueno, creo que ha quedado espectacular O sea, el resultado Y aparte, el momento en el que a mí me convierten En guerrera, ¿no? Como los chicos de The Skin se imaginaron Cómo sería Olga Basanta Si fuera una guerrera Vamos a ponerla así como súper poderosa Pero glamurosa Pero elegante Pero fuerte Fue todo un viaje Ha sido todo un viaje hacer estos videos Este es el último De cinco videos Cuatro canciones Y una introducción Que están todos O sea, si ves toda la secuencia Sabes que cuenta una historia Desde el principio hasta la guerrera Que es la que cierra Y bueno Cada una está relacionada Con un elemento Este video guerrera Está relacionado con el fuego Porque nosotros somos fuego Puro y eterno Y No sé qué decirte Es increíble Yo participando con el resultado Yo también Porque además Eso que mencionas Lo voy a volver a tomar Pero Son cuatro videos Desde que nace Hasta que se hace una guerrera Y todos los videos Tienen una colorimetría Tienen un elemento Y tienen una historia Que se va complementando Con la otra historia Hasta que justamente Te puedes quitar Esta capa del cuerpo Y decir Ya llegué Esta soy yo ¿No? Porque tiene que ver A ver ¿Cuál sería el primer video Que hay que ver? Porque El primero es correr Yo solo quiero correr Correr Claro Correr es desde el abajo Desde el Cuando te caes Y dices O sea Sé que estoy en un lugar O en una relación O en algo que me atrapa Y que lo único que sé Es que quiero salir corriendo No sé para dónde Pero solamente sé Que aquí no quiero estar Exacto Y de ahí vamos a No me juzgues Que el no me juzgues Es el Voy a ver Qué es lo que quiero hacer Sin limitar mis sueños Pero tú tampoco los límites ¿No? Luego vienes a la volar Que es el Voy a salir Voy a experimentar Y saber que tienes ahí A un montón de mujeres ¿No? En el video de sala volar Hay un montón de mujeres Que son como mi grupo De decir Tú no te preocupes Que vamos a dar las plumas Para que te compongas Tus alas Y salgas a volar Que si necesitas Aquí vamos a estar Nosotras Para apoyarte ¿No? Y Guerrera Pues es el Ya he salido a volar Ya me he formado Ya sé quién soy Y esta soy yo Ya está padrísima Es que la secuencia es divina El arte De todos los videos Es espectacular Platícanos Porque digo Yo sí lo sé Pero la gente no Y yo quiero que cuentes Las horas de grabación El maquillaje O sea Cuando estás Bueno No el maquillaje O sea Para quitarte La plasta blanca esa Cuéntame No fue horrible Aparte me destrozó el pelo Porque era un Era una artilla blanca De mascarilla De cara Pero me la pusieron Por todo el pelo Por todo el cuerpo El cuerpo se me quedó Increíble Pero el pelo Me lo destrozó Entonces sí sí El maquillaje Las horas que echaron Carmelo y Esteban Que son los chicos De skin Hicieron un trabajazo Espectacular La verdad Como a nivel creativo Yo les di la libertad De que ellos crearan El personaje Dependiendo de cada video En Sala Volar Yo creo que es como El más espectacular Y ellos hicieron Todos los estilismos También Los cosieron A mano De cada una De las mujeres Que salen En Sala Volar Y aquí en Guerrera También ellos hicieron Todo el estilismo Es mucho trabajo Es darle mucho Al coco Y sobre todo Creen en ello Que es lo más importante Sí O sea Tener fe Que lo que están haciendo Es algo que sale Desde el corazón Y tiene Y tiene un hilo De verdad Sí Y yo lo que He visto O sea Lo que veo En tu trabajo Olga Porque además Te conozco Eres muy Detallista En lo que haces Por eso Guerrera Tomó tanto tiempo De concretarse ¿No? Porque Eres muy detallista Le quieres dar un sentido Lo estás haciendo De una forma como Muy profesional Muy puntual Y ponerte al nivel De otros artistas Que tienen Mucho más Lana Para invertir De pelo internacional La calidad De tu música La calidad De tus videos Yo lo observo Mucho mejor Que muchos artistas Ya consolidados O sea Realmente Lo que ofreces Es una competencia Muy cañona Para los otros Que se agarren Porque Olga Basanta Ya llegó La Santa Basanta Está aquí Ya llegó La Santa Basanta Ya llegó La Santa Basanta Y obviamente Lo que te falta Por aquí Te mandan Aplausos Y besos Muchas gracias Besos Oye A ver ¿Cómo te buscamos En redes sociales? Obviamente queremos Encontrarte En el YouTube Y en las plataformas Para ver los videos Para descargar tu música Todo el menester Muy bien Pueden encontrarme En todas las plataformas Digitales Como Olga Basanta Basanta con B de buena Con S de sabrosa De Santa En Spotify En Apple Music En Deezer En Bebo En YouTube En Facebook En Instagram En TikTok En Be Real La que quieran Buscan Olga Basanta Y ahí me van a encontrar ¿Hoy tienes concierto? Hoy Hoy no tengo concierto Oye Tengo Tallo Pero concierto hoy no Mañana Es que viajo Este fin de semana A Barcelona Porque Voy a ir a hacer Un curso De Neurobos ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? Neurobos Cómo aplicar El nervio vago Al canto O sea Cómo trabajar Con el nervio vago El canto Es algo súper interesante Que ya te contaré Porque Me tiene de vuelta Loca la cabeza Y me voy a ir a Barcelona A hacer el curso Porque Tira oportunidad Y dije Yo esto Lo tengo que saber Es más De lo que Yo siempre hablo Cantar Al final Es conectar Tu alma Con tu voz O con el instrumento Que tengas Y poder contar Una historia Sea la historia Que tú hayas escrito Sea la historia De otra persona Pero que conectes Con esa emoción Nos olvidamos Muchas veces De que las palabras Son mensajes Y son mantras Que decimos Entonces Por eso yo también Le doy mucha importancia A lo que escribo Y a lo que Y a las melodías Que hago Porque soy consciente De que es algo Que llega Al cerebro Y al corazón De la gente Que lo recibe Y lo que yo quiero Al final Es acompañarles Si están en un momento Difícil O si están en un buen momento Que mi música Forme parte de ellos Y esto al final Es una búsqueda De herramientas Para poder aplicarlas Para seguir aplicándolas A mi música Claro Y digo Mencionarle al auditorio Olga Basanta Es una Gran compositora Es una música Le sabe Toca el piano La viola Sabe de cuerdas Vocales Y O sea Experta en patologías De la voz Experta Sí Experta en patologías De la voz Y a mí Cuántas veces No me has A mí luego a veces Se me aprietan Las cuerdas vocales Y en muchas ocasiones Me dice Olga Siéntate Vamos a Vocalizar tantito Y me las afloja Y de verdad O sea Tú sanas A través de la música Con tus alumnos Con la gente A la que quieres Tienes Tienes ese don Tienes esa capacidad Y este curso Que dices Está Oye Está buenísimo O sea El nervio vago Con la voz No manches Todavía no he hecho el curso Cuando me lo hagas Ya te contaré Sí Pues suena Creo que Creo que va a ser Un antes y un después Sabes que yo llevo Mucho tiempo Intentando Como Demostrar Que Que cada O sea Cada punto energético Vibra con una frecuencia Esto es algo Que no me he inventado yo Esto O sea Puedo buscar en cualquier lado Cada Hay Ahí está No Se apreció Ahí estás A raíz De dar clases Y darme cuenta De que ciertas personas Con las que yo estaba trabajando Se saltaban ciertas notas Me di cuenta De que Eran bloqueos emocionales Que Que tenían Hacia Algo Que vibraba En esta frecuencia O sea Es como Si tú no pudieras Sintonizar una emisora Porque la emisora No entra en tu frecuencia Pues es algo así Entonces bueno Estoy ahí Como en esa búsqueda También para mí Y para la gente Que me rodea Poder ayudarles A decir Oye Tienes un bloqueo En el mí El mí es el tercer chakra Que tiene que ver con No me acordará con qué Vamos a ver Si Trabajando de esta forma Podemos quitar este bloqueo O cómo te sientes Ante esta emoción No Pues la verdad es que sí Ahora mismo estoy Discutiendo con mis padres Y no puedo expresarme bien Ah bueno Pues entonces ya entendemos Por qué hay un bloqueo Ante esta nota Vamos a trabajarlo De esta manera Y poco a poco Se van quitando los bloqueos Y es un trabajo Súper bonito Y es bastante fuerte Porque claro También el alumno O la persona con la que trabajas Te tiene que dejar entrar Tiene que dejarte entrar En sus emociones Y decir Vale Ok Esto está pasando aquí ¿Cómo lo trabajamos? Un poco psicología también No sé Ahí voy Con mis investigaciones Ya sabes Todo Todo Es todo el conjunto Y con la sensibilidad Que tienes No Qué trancazo A mí me encanta ¿Cuándo acabas? No ya sé O sea ¿Cuándo acabas el curso? Me urge que me platiques ¿Cuándo lo terminas? Nada Va a ser un fin de semana Así que Ah Ah O sea que el lunes Podemos platicar Que me cuentes Lo que viviste Oye qué padre Aparte en Barcelona Sí No he ido nunca Primera que voy a ir a Barcelona Estoy muy nerviosa Y muy emocionada ¿Cómo? ¿Te lo puedes creer Que no he ido nunca a Barcelona? No No lo puedo creer ¿De verdad? Va a ser la primera vez que voy ¡Joder! Eh tía Uy Te va a encantar Pues es que Barcelona Es Barcelona Barcelona O sea Barcelona es Barcelona Estoy buscando músicos Con los que conectar Para poder hacer algo Estoy segura De que voy a encontrar Por ahí a alguien Sí hombre Ahí hay muchos lugares En donde podrás presentarte En un bar o así Ay no Es que la gente Te tiene que escuchar Y Barcelona Se va a volver Loca contigo Va a ser mi toma De contacto Y ahí voy a ir Abriendo caminos Ya me conocen Yo soy pirata Y yo ahí voy Tú eres así Tú eres pirata Y eres guerrera Y eres chingona Y eres lo máximo Y ya sabes De que planteen Donde me plante Y yo ahí hago música Sí Sí me consta No importa donde sea Alguna vez También aquí Te corrieron de la calle Porque saliste ¿Te acuerdas? No Ay no Es que Olga Tu vida Tiene que ser Hacerse en algún momento Una historia Hay que hacer una Sí sí Te juro O sea Sería lo máximo Va Santa Se nos acabó el tiempo Pero te hablo al rato Muchas gracias Dore Siempre por el espacio Ay Bueno nada Invito a todo el mundo A que busque guerrera A que la escuche A que la haga suya A que A que forme parte De su vida De su banda sonora Deseo que la disfruten mucho Y Y nada Que me sigan Por redes sociales Que ahí voy subiendo Mucho contenido también De Mucha música Y también mucho amor propio Ay sí Importante Y yo Así por último mencionar Guerrera no es una canción Es un himno Es un himno Ya lo habíamos platicado Es Es un himno para Corazones rotos y descuasidos Es correcto Olga Basanta del Basanto Señores y señores Muchas gracias Te quiero Te mando muchos besos Salúdame a mis tíos Y a Brutus Y a Brutus Y a Mauri Besitos para todos